qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de nuevamente del nuevo tótem gt electric el cual es un atractivo y exclusivo resto mod que posee un valor de un supercar bueno como sabemos este julia gt reonetro que mezcla un estilo clásico de alfa romeo con una carrocería fibra de carbono y con un tren motriz ecológico ahora será mucho más exclusivo de lo que se pensaba y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno con la revolución de los automóviles eléctricos está llegando también una recuperación de lo retro como se ha demostrado en unas cuantas en unas cuantas máquinas clásicas que ya están en el comercio automotriz o dentro de poco o dentro de poco van a llegar y es que esta fórmula también es perfecta para resucitar algún que otro automóvil clásico de su retiro para volver a aparecer en la ciudad con esta técnica cada vez más escuchada como con la denominación resto mod un buen ejemplo de esto es la compañía italiana tótem automóvili que ya tiene listo un alfa romeo julia gt totalmente eléctrico bueno la intención de esta compañía era originalmente presentar este tótem gt electric en el goodwood festival of speed de este 2020 pero las circunstancias que ocurrieron a causa de la pandemia la enfermedad desconocida kobe 19 y el aplazamiento de la cita van a retrasar un poco las cosas ahora después de una primera entrega de imágenes la compañía muestra con todo con todo detalle su ambiciosa máquina que se con que se confirma con un automóvil tan llamativo como exclusivo bueno esta reinterpretación de el alfa romeo julia de los años 1970 posee un tren motriz ecológico con la frío con una con una friolera cifra de 125 no 525 se ve como potencia y como par máximo 940 nm los cuales son suficientes para tener de hacer como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora apenas 3 3,4 segundos poniéndose al nivel de los verdadero de la verdadera máquina supercar y este motor ecológico va alimentado con un paquete de baterías que tienen como capacidad con 50,4 kwh que van con refrigeración líquida y el cual tiene un peso de solamente 350 kilos y que según la misma compañía es uno de los más ligeros y seguros de su clase con esta capacidad se obtiene según anuncia la mismísima totem automovili como autonomía 320 kilómetros a un ritmo estándar y además posee posee la ventaja de contar con carga rápida bueno aparte y para terminar de redondear el conjunto totem instaló una suspensión marca valstein ajustable y tipo mcpherson en la parte frontal y un multibrazo la posterior de serie aunque de manera opcional se podrá optar por una suspensión controlada de forma electrónica incluso una neumática bueno toda esta revolución se interé interior se acompaña con un con un con una sección exterior que mantiene el mismo estilo clásico y generalmente italiano del modelo original aunque con ciertos cambios para empezar ahora la carrocería está hecha con fibra de carbono que con el objetivo de obtener aún más el peso final de la máquina mientras que sus faros ahora poseen tecnología led y rinden homenaje a los a los legendarios modelos mil 750 y 2000 mientras que en la parte posterior se sustituyó los pilotos posteriores de aspecto rectangular de el modelo original por unos redondos con tecnología también led bueno y es que realmente las posibilidades para personalizar cada modelo al gusto del del mismo comprador son muy variadas e incluso a la misma posición de conducción para que cada conductor independientemente de su medida se encuentre la la suya aunque el interior es va a estar a la altura de una combinación de lujo italiano y alta tecnología que incluso va a incluir cuero en un en una tapicería de cuero napa cocida cocida a mano y con un sistema de info entretenimiento eso sí con estilo vintage que el cual poseerá una pantalla con 3,5 pulgadas para no desentonar el aspecto clásico de el habitáculo aparte de lucir realmente bien la compañía totten automovili asegura haber corregido la posición de su puesto de conducción uno de los principales problemas de este gt de los gt clásicos italianos como este que eran famosos por su falta de comodidad a bordo bueno todo esto no se nos resulta complicado imaginar que este resucitado julia no va a ser barato y efectivamente la marca ya lo confirmó porque este este vehículo sólo sólo va a contar previsiblemente con 20 ejemplares que van a tener como precio partida 100 430 mil euros algo así como 228 millones de pesos chilenos y es que la posibilidad de personalización van a ser también interesantes pudiendo ajustar su potencia y par su sonido entre muchas cosas eso sí su producción no sé no se realizará no sé no se empezará a realizar hasta el verano de dos años más es decir 2022 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao